Hoy en la historia. Un día como hoy del año 1900, fallecía el escritor Oscar Wilde. El 30 de noviembre de 1900, en París, Francia, falleció el escritor Oscar Wilde, considerado uno de los dramaturgos más destacados de la era victoriana tardía, en Londres, célebre durante su época por un ingenio mordaz. Nacido en Dublín, Irlanda, Wilde se graduó con honores en la Universidad de Oxford. Publicó su propia antología de poemas, en 1881, a la que sucedió El Príncipe Feliz y otros cuentos, en el año 1888. Entre otras obras destacadas, se cuentan el retrato de Joanne Ray, en 1890, su única novela, y las obras teatrales La Duquesa de Padua, en 1891, Salomé, en 1894, y La Importancia de Llamarse Ernesto, en 1895. En 1895, fue acosado, juzgado y sentenciado a dos años de trabajos forzosos por indecencia y homosexual. Cinco años después, falleció por una meningitis aguda. Hoy, Oscar Wilde es reconocido como uno de los grandes autores de la historia británica, especialmente por su novela, El Retrato de Joanne Ray.